A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Rafa Pero que swing Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Y tiene swing Y baila swing Que lindo swing Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Uh Con mucho swing Swing, swing, swing Come bien Moviendo la cadera Ok mujeres Okay mujeres Todos el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha Una vez Moviendo la cadera Moviendo la cadera Cubiendo a la cadera, cubiendo a la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Zoom, zoom, zoom Yo de grasa, ahí sí hay swing Pa' candy Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, cubiendo la cadera, cubiendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha Viento a la cadera, viento a la cadera, viento a la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Swing, swing, swing! ¡Ale! ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Oye, me di una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana! ¡Es que a parar, enferme día! ¡Sing, yo te iba a hacer!